Los tramposos de Imuriz Es el besito al amor del alma cuando hay dos seres que se aman Ay, qué bonito que es amar Un dulce beso boca con boca es prueba de amarnos con ansias locas Ay, qué bonito que es besar El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido El amor es cosa grande sin el amor pa' que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido Dame un beso, sí mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí mi amor, dame un beso Corazón, dame un beso, sí mi amor, dame un beso Corazón Y desde la quesadilla, puro tramposo mija Es el besito lo más sencillo y tan apreciado como es un beso Ahí, dame un beso para ver Que yo enseguida te lo regreso y si acaso no sabes pues yo te enseño Ahí, vas a ver lo que es placer El amor es cosa grande sin el amor fácil que vivimos Pero es bonito amar bastante cuando no es bien correspondido Dame un beso, sí mi amor, dame un beso, corazón Dime 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 amor, dame un beso